Bueno, pues buenos días a todos y gracias por venir. Vamos a hacer la quinta y última presentación de este mercado de invierno. Ya, bueno, no sé si la habéis visto ya no entrenar o no algún día. Gastón Álvarez tiene 21 años, viene cedido por temporada y media con nosotros. Tenemos una opción de compra cuando acabe este periodo. Y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo, que le vaya muy bien como le ha ido en Uruguay hasta ahora. Él procede de, jugó en Defensor y en Torque y en Boston River, perdón. Y lo que os digo, que está a vuestra disposición para cualquier pregunta que le queráis hacer. Gastón, ¿quiere decir algo o directamente pasamos? No, muchas gracias Ángel y bueno, buen día a todos. ¿Cortita y a pie? Sí. Gemma. Hola, buenos días. Estamos en la sala de la Serena Coque. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada aquí. ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo fue tu llegada aquí? Cuéntanos un poco de tu llegada aquí. Bueno, fue todo a través de mi representante. Cuando me comentó la posibilidad, no lo dudé un segundo. Para mí era un sueño venir a Europa. Y bueno, cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé. José. Aquí al fondo. En la cara, puso la red de la red nacional. Yo pregunté un poco, en los arreglos de esa jura que hemos visto en esos vídeos, en los arreglos de las jornadas, que te conozcan un poco la afición. ¿Por dónde te juegas? ¿Por dónde te gusta más jugar? Bueno, mi posición es central. También puedo jugar de lateral izquierdo. Y bueno, también, por suerte, se me ha dado la posibilidad de meter un par de goles. Y bueno, a través de marca, de juego aéreo, que son mis características, por suerte también tengo un par de goles. José Carlos. ¿Qué tal, Gastón? Me iba a acercarte y le voy a preguntarte por el vestuario y el vestuario donde seguro que las encontraron con Barri en la cara conocida, con Damián, con Llega, con Barri, con Cabarco, con Pateta Cuello, que también imagino que han sido claro para participar de aquí. Bueno, hola, muchas gracias. Y sí, la llegada, la verdad, que al vestuario fue muy buena. El recibimiento de todos los compañeros fue bastante bueno. La que haya cuatro uruguayos me facilitó un poco las cosas. Y por suerte, me siento muy bien y muy cómodo en el vestuario. ¿Está de la CER? Buenas, Gastón. Vamos a empezar de la cadena CER. Lo primero, quería saber si conocías el TAFE. Si has visto algo del equipo esta temporada. Y en términos de... Un segundito, pregunta por intervención. Pasé en el minuto a la vez que te quedes. Pero para sí te lo cuento. Pues nada, si conocías el TAFE y ya has visto esta temporada. Sí, sí, lo conocía porque, bueno, tengo un seguimiento de todos los uruguayos por el mundo, básicamente. Y bueno, al haber cuatro acá, sí, miraba bastante los partidos. Bueno, Gastón, quería preguntarte por el entrenador. ¿Por qué tienes el centro? ¿Si ya has hablado con él? ¿Qué te ha pedido? Sí, he hablado con él. Y bueno, conociéndolo de a poco. He tenido solo un entrenamiento. Hablé solo una vez con él. Y bueno, me siento muy cómodo. De a poco lo voy a ir conociendo, él a mí. Y bueno, espero dar mi 100% y demostrarle al equipo por qué estoy acá. Está de la CER. La competencia de esta competencia, sin duda, es muy alta. En términos de juego, ¿qué objetivos te planteas? Sí, la verdad que la competencia es muy alta. Y bueno, mi objetivo más que nada es aprender, escuchar. Y bueno, como te digo, principalmente, aprender de todos y bueno, estar dispuesto para el entrenador cuando me toque la oportunidad. José. Capón, la idea contigo, entiendo que Kika Progresa ha dicho que va a apuntar contigo en el primer equipo, que vas a estar así, pues, realmente, ¿te gustaría verte en el partido del próximo fin de semana? Obviamente, la verdad que me encantaría. Bueno, primero, como te digo, tengo que demostrarle al entrenador que estoy a la disposición de él. Y bueno, pero está complicado, hay mucha competencia en el grupo. Y bueno, yo recién acabo de llegar, pero yo estoy listo y estoy preparado. Juan Carlos, quería preguntarle algo sobre el ejercicio. Especialmente, ¿cómo se ha gestado el ejercicio que buscaba el club con la llegada de un jugador joven como Garzón? Uruguay, yo creo que han sido bastante bien aquí en fin de tarde. Y preguntarle, sobre todo, ¿qué te gusta con la llegada de Garzón? Pues mira, particularmente llevamos, yo creo que dos temporadas ya siguiéndole y viéndole, ¿no? Ya nos hablaron de él hace, parece que la primera temporada, la segunda temporada mía aquí, ya estuvimos encima, estuvimos viéndole, pensábamos que era un poco precipitado todavía porque estaba recién llegado a la primera división, era muy joven y lo que queremos es que tenga un tiempo prudencial para la adaptación, para que gane el ritmo de juego que se hace en Europa y que demuestre que de verdad tiene condiciones para poder jugar aquí, que estoy convencido de ello, ¿no? Nosotros si no, no hubiéramos tomado la decisión. Es un jugador muy fiable, muy intenso, rápido y lo que tiene que, como todos, los que vienen del otro lado del charco, pues la adaptación es lo primero que tienen que conseguir, ¿no? ¿Preguntas sobre la presentación, por favor? ¿José? Preguntarte otra cosa, ¿a quién es que se dice de ti? ¿Qué dicen a un medio de la presentación? ¿Qué dicen a un medio de la presentación? Te tendrás que preguntar algo que me dice, ¿José, no? Me ve complicada la pregunta, pero yo creo que dicen cosas muy buenas a través de ellos que miran los partidos, en Uruguay se mira mucho, toda la gente tiene muy cerca el fútbol, se nace con eso, y bueno, yo creo que es algo muy bueno, que hablen de mí, y bueno, eso. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación, por favor? ¿Alguna pregunta más? Bueno, se puede decir que sí que hemos hecho más cosas de las habituales en un mercado de invierno, ¿no? Creo que el equipo ha ganado mucho en competitividad, mucha gente que va a ser complicadísimo ganar la titularidad a cualquier jugador del equipo, y creo que en ese sentido, pues, la plantilla ha ganado, ¿no? Lo demás, bueno, pues hemos tenido la suerte de que han salido las cosas bien, lo que hemos planteado, casi casi todo lo que hemos hecho, hemos intentado, nos ha salido bien, y, nada, esperar que poco a poco vayan todos dando la medida que esperamos de ellos, y que seguro que va a ser así. ¿Alguna pregunta más sobre la renovación en el que se flore? Bueno, eso es una cosa de club que seguro que se va a plantear en su momento, segurísimo. ¿Alguna pregunta más sobre la… ¿En qué momento? ¿Cuándo se consigue la permanencia? Bueno, pues, es una buena… ¿no? Creo que en ese sentido se va a hablar dentro, internamente, del club, y en el momento que vemos que es oportuno hablaremos con Quique, y, bueno, seguro que se va a hacer. ¿Alguna pregunta más, Juan Carlos, de lo que vamos a impartir a hacer en torno al club, en torno a la situación que ha ido ahora mismo en el club, siete puntos por encima del centro, si imaginabas tú, personalmente, qué artículo es de ver el equipo y de que sea, hay una vice-construcción por el equipo del centro. Hombre, nosotros estamos súper agradecidos al cuerpo técnico que, bueno, que lidera a Quique, están haciendo las cosas muy bien, están trabajando muy bien, han conseguido hacer un bloque, creo que muy fuerte en todos los aspectos, tanto defensivamente, que parece que es lo que más se destaca del equipo, como ofensivamente, que hemos encontrado la portería también, la portería contraria. Creo que en ese sentido el equipo está muy bien y creo que el trabajo que están haciendo nos está ayudando muchísimo. Gracias.